Hola, bienvenidos. Vamos a esperar unos cuantos minutos para darle la oportunidad a otras personas a conectarse. Así que empezaremos pronto. Gracias. Gracias. Hola Gloria y hola Kenia. Ya mismo empezamos. Vamos a esperar un momentito para ver si más personas se pueden unir a nosotros. Un placer de verlas. Gracias. Vamos a esperar cinco minutos. Gracias. Vamos a esperar cinco minutos en el final de después delexchar para 어카 de cerrar la ninguna producción. Gracias. Ok. Ya son cinco minutos y pues para respetar a todas las personas que estamos aquí, vamos a empezar con nuestro webinario. Bienvenidos. Mi nombre es Lourdes Quintana. Yo soy la gerente de divulgación y conexión, si esa es la buena traducción de mi título, de la Fundación de Sharp Syndrome. Y es mi honor de poder ofrecer este primer webinario para nuestras familias de habla hispana. Yo soy boricua, para que tú lo sepas. Y mi misión y me encantaría tener la oportunidad de llegar a todas nuestras familias que por alguna razón y por tal vez por la barrera del lenguaje no habían podido tener la oportunidad de aprender y de participar en nuestras actividades. Así que ahora estamos buscando todas las formas de que podemos incluirlos a ustedes y es un honor estar aquí con ustedes. ¿Por qué estamos haciendo esto? Estamos haciendo este webinario porque queremos asegurarnos que todas nuestras familias tienen la oportunidad de entender qué es lo que va a pasar con la conferencia. Suena como algo muy emocionante y lo es, con mucha razón. Y no les voy a mentir, puede ser complicado el tratar de buscar la forma de entender qué es lo que se va a esperar y todos los pasos que tienen que hacer para poder atender y poder compartir ese día con nosotros. Así que esa va a ser nuestra meta hoy. Hoy yo voy a ir paso por paso por todas las cosas que tienen que pasar, todas las oportunidades que hay y vamos a hacer un viaje imaginario a nuestra conferencia y enseñarles qué es lo que pueden esperar una vez están allá. Tienen la oportunidad de hacer cualquier pregunta en nuestro chat o en el Q&A o si no pueden pensar en alguna otra pregunta pueden enviármelo. También vamos a grabar este webinario para todas las personas que no pudieron unirse a nosotros a esta hora. Yo sé que a veces es muy difícil estar disponible a una hora en específico, así que pues vamos a estar disponible para todo. Vamos a empezar. Primero que nada, ¿por qué ir a nuestra conferencia? Muchas veces cuando ustedes piensan en una conferencia, piensan en mucha gente en un cuarto bien grande, sentados, escuchando a alguien hablar. Pues a lo mejor tengamos algo de eso, pero lo más importante es que nuestras conferencias son una experiencia, es una fiesta, es una celebración de Char Syndrome porque vamos a tener todos individuales, todas personas de todas personas de todas las personas de todas las edades unidos ahí en ese día para aprender juntos, para ayudarnos juntos, para a la verdad ser como una familia. Por eso es que nuestra conferencia es tan especial y pronto van a ver por qué. Número uno, la registración. La registración está abierta ahora mismo. Nosotros siempre le estamos recomendando que hagan la registración lo antes posible, así nosotros podemos esperar cuántas personas van a ver y podemos continuar nuestros planes. La registración se puede hacer en nuestra página tan pronto tú vas a la primera página, vas a ver un anuncio de la conferencia, tú vas a ese link y te va a llevar a la registración. Lamentablemente, mis queridas familias hispanas, el sistema que nosotros usamos para la registración no está en español, así que si necesitas algún tipo de ayuda, se pueden conectar conmigo o alguien de tu área que te pueda ayudar con la traducción. Aunque la aplicación es un poquito sencilla y si puedes ir poco a poco y usar Google Translate, a veces te ayuda a entender qué te está preguntando y qué contestar. Pero esperamos en Dios que el año que viene tengamos la oportunidad de ofrecer esa registración en español, pero ahora vamos a ver cómo podemos hacer. Pero no dejen que eso los detenga para terminar su registración. Muchas veces nos preguntan por qué la registración es tan cara, 300 y pico por nosotros atender, 379 por un adulto. Bueno, pues en verdad que yo les voy a decir que vale la pena porque eso incluye desayuno, almuerzo y comida. Y si algunos de ustedes han ido a algún hotel a comer cualquier tipo de comida, saben que eso sale muy caro y saber que eso está incluido es un alivio grandísimo. Además de eso, van a tener la oportunidad de compartir con nosotros y también aprender con nuestros presentadores. Así que cuando uno entiende que las comidas están incluidas, entonces no suena tan grave porque a la misma vez ustedes se van a ahorrar ese gasto. Nosotros comemos todos juntos, así que va a ser otra oportunidad para conocernos y compartir. Y voy a hablar un poquito más del almuerzo luego. La registración está abierta y en el momento no tienen que pagar. Yo sé que muchas familias están esperando a que les digan si van a ver algún grupo que los va a ayudar con algún tipo de la registración o algún tipo de gasto. No tienen que pagarlo en el mismo momento. Pueden optar por pagar después si están pendientes a algún tipo de ayuda. Si no, pues pueden pagar en el momento. Y ahora mismo tenemos lo que le decimos un Early Bird Incentive, que es si sometes la aplicación y pagas antes de abril primero, puedes hasta ganarte una estadía o tickets para nuestra rifa que vamos a hacer el sábado. Así que quería hacer ese anuncio primero. Pues registración. Vamos otra vez a la registración. Para adultos de 13 años en adelante va a ser $379. Para niños de 12 para abajo va a ser $279 si no van a ir a nuestro camp. ¿Qué es el camp? El camp es en verdad un área de diversión donde vamos a cuidar a los niños, el cuido de niños, que vamos a tener una compañía que se dedica a eso, que son profesionales y que están preparados para trabajar con nuestros niños. Si tú tienes tu niño, la persona que tiene CHARGE va a ir gratis. No tienen que pagar ni la registración para nada. Solamente pagan los padres, los hermanos, cualquier otra persona que pueda ir con la persona de CHARGE. Si ustedes necesitan ayuda de una enfermera o alguien de ese tipo de ayuda, tendrían que también pagar una registración para ellos. Si van a estar atendiendo con ustedes. La registración para entonces, si usted tiene un niño bajo la edad de 12 años y va a estar en el campamento, sería $379. Y ahí puede estar con sus hermanos y participar de todas las actividades que tenemos allí. Muy importante, yo sé que le dije que le iba a hablar del almuerzo ahora. En el campamento van a poder, los niños que necesitan cambio de pañal, puede ser que podamos hacer uno, pero vamos a necesitar la ayuda de los papás con eso. Y también en la hora del almuerzo, nosotros comemos todos. Así que mientras nosotros tengamos la hora del almuerzo, el campamento va a cerrar y el campamento va a estar justamente al lado de donde vamos a comer. Así que movemos los niños, los padres traen los niños, hacemos el almuerzo, y compartimos juntos. Si su niño necesita algún tipo de licuadora, si tiene que licuar los alimentos de su niño para poder alimentarlos y ponérselos en el YouTube, vamos a tener licuadoras disponibles en el mismo salón de almuerzo. Así que van a poder tener la oportunidad de hacer eso. Eso es una preocupación de ustedes. También, además de las registraciones que tenemos, vamos a tener lo que se llama Zip Shops. Los Zip Shops son unos grupos para los hermanitos de los niños que tienen Shards. Muchas veces los hermanitos pues tienen que pasar por unas experiencias diferentes y este grupo de también hermanos se dedican a tener actividades para poder compartir sus sentimientos, sus experiencias y sientan que también hay otras personas como ellos que han pasado por la misma experiencia. Así que eso es otra cosa que nosotros también recomendamos. Los Zip Shops son para niños de 8 a 13 años y son libres de costo. Ok. Ya tenemos la registración y vamos ahora a lo más importante también. Necesitamos el hotel. La reservación del hotel está disponible ahora, está abierta. Ustedes pueden hacer la reservación de antemano. No tienen que pagar hasta que están, hasta que está la fecha más cerca de la conferencia. Para hacer la registración van a necesitar una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque eso es una póliza del hotel. El hotel requiere que todo el mundo entregue una tarjeta de crédito en caso de que tengan algún gasto adicional o algún gasto que se rompa algo en el cuarto o algo que pasa normalmente. Eso es una póliza que casi todos los hoteles tienen. Así que pues traten de hacer cualquier tipo de ajuste para tener eso disponible. Y si por alguna razón ustedes reciben ayuda para la estabilidad del hotel, también nosotros vamos a reembolsar o quien quiera tenga que reembolsar, lo pueden hacer, pero como quiera, va a ser, sea la persona que va a pagar por su hotel o ustedes van a tener que tener una tarjeta de crédito disponible o una tarjeta de débito. Ahora, yo les voy a enseñar ahora. Voy a compartir mi pantalla. Y van a ver ahora en la página, cuando ustedes van a nuestra página, aquí es donde pueden ir y hacer la registración. Así que ustedes van aquí y hacen su registración aquí porque ese es el link. Ahora, si quieren más información, aquí van a ver lo que yo les estaba explicando. Aquí pueden ver la registración también, el precio de las registraciones como lo había explicado. Ahora, la reservación del hotel, muy importante, tienen que utilizar este enlace para hacer la registración porque nosotros tenemos un precio especial para nuestros cuartos de 169 dólares. Si alguno de ustedes han ido a Ross and Shingle Creek, es un hotel fenomenal y precioso. Y esa cantidad es tremenda oportunidad para nosotros. Así que asegúrense que cuando hagan su registración, usen este enlace. Ahora, aquí en esta misma página, yo sé que no tenemos todas las opciones en español y por eso es que estamos haciendo eso. Si tienen alguna pregunta, se pueden contactar conmigo. Pero, en esa misma página, ustedes pueden ver que están las preguntas más comunes para la conferencia y las scholarships, las becas. Eso es lo que viene ahora. Nuestra fundación tiene el honor de poder ofrecer un número limitado de becas. Estas becas van a ayudar o para cubrirte el hotel, la estabilidad del hotel, hasta tres noches, o la registración, hasta tres registraciones. Y puede ser cualquier tipo de combinación. Puede ser un padre y dos niños, dos padres y un niño, cualquier tipo de combinación, pero tenemos un máximo de tres aplicaciones, tres registraciones que podemos ofrecer. Muy importante, solamente tenemos hasta el primero de abril para someter su aplicación para una beca con nuestra fundación. Muy importante, tienen que ir y si van aquí, pueden ver que los lleva a donde está la beca y van a ir donde la sección Norbury es una beca que es para familias que ya han asistido a alguna de nuestras conferencias. La beca Bluestone es para las personas y las familias que es la primera vez que han atendido una de nuestras conferencias. Y estas dos becas cubren registración, hasta tres registros por familia. Y entonces tenemos la beca de Charge for Corner. Esa beca va a cubrir hasta tres noches en el hotel. Una pregunta que muchas veces nos llega es si podemos aplicar para, por ejemplo, para Norbury y para Charge for Corner. Sí, pueden hacer las dos, pero tienen que asegurarse que indiquen eso en su aplicación. Ahora, volvemos otra vez a la página y asegúrense de ver que tenemos la oportunidad de aplicar en español. Otra pregunta y otro dato muy importante para mis familias internacionales. Para ustedes aplicar para una beca, pueden ser, no necesariamente tienen que ser un residente de los Estados Unidos. Para estas becas en particular, para nuestra conferencia, usted puede ser residente de cualquier parte del mundo y someter su aplicación. Recuerde que nosotros solamente vamos a dar becas para la registración y para la estadía del hotel. Así que ustedes tendrían que buscar la forma de buscar, si necesitan ayuda adicional, tendrían que buscar otros recursos en su comunidad que lo puedan ayudar con el viaje. Y ahora vamos a hablar un poquito de los recursos en un momento. Pero quería también recordarle que para cualquier persona, sea en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que quiera aplicar para alguna de nuestras becas, tiene que ser un miembro de nuestra asociación. de nuestra fundación. Y eso es algo también que cuando usted viene aquí, fácilmente puede ver cómo puede ser un miembro de nuestra organización y con solo 30 dólares al año pueden ser miembros y una vez son miembros, pueden aplicar para nuestras ayudas para la conferencia. Así que voy a pausar por un momentito para ver si hay algún tipo de preguntas relacionadas con esto y asegurarme que no me olvide de nada. Otra cosa, la registración, como les dije, está abierta. Las aplicaciones para las becas están abiertas, pero tienen el último día para poder aplicar para las becas es abrir primero, que eso queda a la vuelta de la esquina. Así que yo les recomiendo que si necesitan ayuda, hagan esa aplicación ahora y entonces nosotros vamos a revisar estas aplicaciones. Como dije al principio, tenemos una ayuda limitada. Desafortunadamente no podemos ayudar a todo el mundo, aunque quisiéramos hacer eso, pero que para mayo primero nosotros vamos a notificar a las personas que van a recibir estas ayudas. Así que vamos a hablar de registración por última vez. Las personas con Sharp Syndrome son gratis. Los acompañantes van a tener que pagar su registración. Hay diferentes opciones para registración. Hay becas para registración y no se olviden que la persona con Sharp es gratis. Ahora vamos a hablar de ayudas. aquí pueden ver qué tipo de funding tiene que ver con ayuda. Pueden buscar y nosotros tenemos una lista bien exhaustiva de posibilidades de grupos que pueden ayudarlo. pero quiero hacer una mención especial de los State Deaf-Brient Projects, los proyectos para personas sordos ciegas. Eso es un grupo que ayudan a familias que tienen niños bajo la edad de 21 o 22 años y muchos de ellos están ofreciendo ayudas para las familias que quieren atender a nuestra conferencia. Así que si usted no se ha comunicado con su proyecto favor de hacerlo lo antes posible y si necesita ayuda de quién es esa persona o con quién me comunico pueden escribirme a mí y yo los puedo ayudar. Así que es muy importante el State Deaf-Brient Projects van a estar ofreciendo esta ayuda y si no se han conectado con ellos es tremenda oportunidad para ustedes para conectarse con ellos. Nosotros también en nuestra fundación tenemos lo que se llama Liaisons. Los Parent Liaisons son unos padres que también han pasado por lo mismo que ustedes han pasado y están dando su tiempo voluntariamente para ayudar a otros padres. Estos padres también tienen mucha información de cuál tipo de ayuda hay en su comunidad. Puede ser con los Lions Club puede ser con algún tipo de Parent Center o Centro para Padres pueden haber muchas otras oportunidades y eso varía de estado en estado así que no puedo ir con muchos detalles ahora pero cuando ustedes van a esta página pueden ver todas las oportunidades que pueden haber para poder aplicar. Sé que esta información está en inglés así que si necesitan algún tipo de ayuda otra vez le digo que pueden comunicarse conmigo o con cualquiera de sus Parent Liaisons si no hablan español entonces vuelven otra vez y yo los puedo ayudar. Vamos a ver esa página pues voy a ver si puedo hacerle una traducción en detalle antes de que termine nuestra fecha para las becas pero que lo que he visto con mi experiencia es que los padres pues hay mucha todo grande de estado en estado así que pues aquí están las opciones de fondo volvemos otra vez a la página de la de la conferencia y como les dije todo está aquí aquí está la información esto es para funding para ideas para cómo llegar allí las becas de nosotros y la el último día para aplicarlo ahora voy a terminar de compartir mi página me pueden ver ahora vamos a ver Gloria y Kenia me pueden ver o todavía están viendo el la página mía ok yo creo que ya terminé de de compartir ahora ok ahora vamos a hablar del viaje vamos ahora a preparar nuestra imaginación y hacer el viaje hasta Orlando da la casualidad que yo vivo en Orlando Florida así que les voy a hacer vamos a hacer ese viaje imaginario ahora mismo primero que les voy a decir es que Orlando en julio es súper caliente así que vengan con ropa con colores claros no traigan negro como yo hoy vayan con ropa clara con ropa cómoda porque en verdad el clima en Orlando durante ese tiempo es bien caliente la buena noticia es que donde vamos a tener nuestra conferencia es un hotel bastante grande y todo queda bajo techo así que ustedes pueden bajar del hotel de su cuarto del hotel hasta donde está la conferencia y moverse de lado a lado y no van a tener que pasar mucho calor así que eso es algo que tener en mente para empacar es muy importante que traigan todo el equipo necesario que necesiten para sus niños solo ustedes saben lo que necesitan asegúrense de que lo tengan a mano y junto para que esté accesible traten de las cosas más importantes traerla con ustedes al avión en vez de ponerla en la parte de abajo así definitivamente que tenga que cumpla con los requisitos de la aerolínea para poder traerlo con su equipaje de mano pero cualquier cosa que tengan disponible que sea muy importante claro que tengan es importante que lo tengan a la mano muy importante también tener toda la información de las medicinas y todo tener un plan en caso de que necesitan alguna emergencia una gran ventaja de Orlando es que también nosotros somos la sede de muchas organizaciones porque tenemos los parques como Disney Universal siempre hay familias que vienen y hay muchas familias como Make-A-Wish y otras familias que tienen niños con necesidades médicas que están en Orlando así que esta ciudad está muy acostumbrada a trabajar con niños con necesidades especiales así que en nuestra página también le estamos enseñando hay unas opciones para hospitales y los hospitales están muy cerca del hotel y están disponibles también para trabajar con niños así que eso es otra cosa para tener en mente asegúrense de traer toda la información de sus planes médicos en caso de una emergencia si Dios quiere no pasa nada ahora nos montamos en el avión y llegamos a la conferencia ¿qué pasa el jueves? el jueves va a ser el día de los profesionales ese día usualmente las familias no atienden porque el tipo de charla que van a discutir van a ser a nivel de profesionales van a haber muchos doctores van a haber personas que son profesionales que trabajan con nuestros niños que van a estar compartiendo lo más nuevo en cuestión de investigación técnicas para trabajar con niños así que eso es lo que va a estar pasando jueves durante el día sin embargo jueves durante el día muchos padres están llegando al hotel nosotros vamos a tener una fiesta en la piscina por la tarde y por la noche vamos a tener lo que llamamos una recepción de bienvenida el jueves por la noche vamos a tener una recepción de bienvenida para las familias y yo les recomiendo que atiendan eso porque eso es la mejor forma de empezar su experiencia de empezar a conocer otras familias esperamos que vayan a ver más familias que hablen español que puedan conocerse y puedan comunicarse entre ellas pero eso no va a ser una barrera para ustedes hacer el jueves el viernes empieza la fiesta el viernes tenemos la empieza nuestro campamento y el campamento usted deja sus niños por la mañana va para nuestras sesiones nuestras sesiones y nuestro calendario las vamos a ofrecer antes de tiempo para que ustedes con tiempo puedan empezar a escoger cuáles son las cosas que estarían interesadas ahora me preguntan ustedes todo esto va a ser en inglés pues sí pero vamos a tener traducción en español incluida lo más importante y tomen nota de esto es que cuando ustedes hagan su registración tienen que indicar que van a necesitar interpretación en español o lenguaje de señas o cualquier otro tipo de interpretación que necesiten porque estas cosas tenemos que planificar con tiempo así que van a poder escuchar y participar de cualquier tipo de actividad y van tener acceso a interpretación así que el viernes van hasta las sesiones y van a ver por la noche una rifa de canastas la rifa de canastas va a ser bien divertida vamos a tener diferentes canastas que nuestras mismas familias han puesto juntas con cosas bien interesantes van a tener la oportunidad de hacer una rifa y también todo el dinero que vamos a recaudar también va hacia la fundación para que podamos hacer más actividades como esta ahora se acabó el viernes estamos en sábado el sábado se repite otra vez lo mismo tenemos todas las sesiones durante el día hacemos desayuno almuerzo juntos y por la noche vamos a tener tremendo party y ¿saben por qué? porque este año nuestra fundación cumple 30 años y para nosotros es muy importante poder celebrar ese día tan especial con todos ustedes así que en el área de la piscina vamos a tener juegos vamos a tener muchas cosas para divertirnos porque hay buenas razones para nosotros celebrar este cumpleaños ya el domingo llegó el domingo en nuestro último día de la conferencia y la mañana típicamente la pasamos dando premios dando reconocimiento dando terminando todo lo que tenemos que terminar y ya para el mediodía todo se ha acabado para que todo el mundo tenga la oportunidad de viajar y regresar a su destinación ahora otros quiero pausar otra vez y ver si hay algún otro tipo de pregunta Gloria Kenya algún tipo de pregunta que tengan o si se me ha olvidado algo que quieran que yo discuta ya fuimos por todos los pasos de la registración ya llegamos al avión ya estamos en el hotel ya fuimos a la conferencia se acabó la conferencia algo que quiero añadir también es que nuestras liaisons nuestros papás que son líderes y que son voluntarios y que hay uno en cada estado van a estar allí ese día así que es una oportunidad para ustedes conocerlos y poder hacer esas conexiones para que aprendan y compartan los recursos que tienen en sus estados porque muchas veces no sabemos que hay algunos recursos que ustedes pueden aprovechar y vamos a ver personas que hablan español donde quiera así que si necesitan algún tipo de ayuda también podemos hacer eso porque lo importante es que tengan la oportunidad de aprender y de saber más de lo que estamos haciendo ok otro otro tipo de información muy importante para ustedes entender y recordar de la conferencia es que cuando estén en el hotel el parking va a ser gratis si ustedes tienen una placa de parking accesible o accessible parking si tienen eso va a ser gratis si no entonces incurrirían en un gasto el hotel lamentablemente no ofrece transportación del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto así que tendría que usar opciones como un taxi o Uber o cualquier tipo de servicio así o si van a alquilar un carro pues pueden hacer eso ¿qué más se puede hacer? hay otras familias que extienden su estadía por uno o dos días más para poder ir a los parques yo les puedo decir que aquí hay cosas demás de hacer además de Disney y Universal y Ponspad hay muchas otras cosas que pueden hacer así que yo voy a hacer una guía para tenerla disponible para algún padre que quiera explorar un poquito más Orlando después de la conferencia claro y pues dar cualquier tipo de opciones así déjame ver yo creo que ya estoy buscando las preguntas déjame ver si me perdido ok ay si no había visto la los hermanos no aplican a las becas Gloria me preguntó esa pregunta si los hermanos pueden aplicar tú puedes pedir hasta tres aplicaciones para las becas tres personas y no incluyendo a la persona que tiene charge así que esa es la pregunta de esa entonces yo había enviado mi aplicación para las becas pero no incluye mi hijo pueden hacer el arreglo si ya hicieron una aplicación y no incluyeron a alguien o tienen que hacer algún cambio o por ejemplo pidieron ayuda con la estadía del hotel y ahora ustedes recibieron fondos para cubrir el hotel pueden dejarme saber a mí los detalles a lourdes at charge lourdes arroba chargesindrome punto org o rg y yo puedo hacer este esos cambios pero si se puede hacer kenia podemos usar ambos recursos yo creo que tú me estás preguntando del hotel y la estadía y la la contestación es sí lo único que les pedimos es que si por ejemplo reciben habían hecho una aplicación habían hecho una aplicación para para alguna de las cosas que otra persona los va a ayudar nos dejen saber también para tener eso en consideración existirá una fundación que ayuda a inmigrantes sin papeles eso es algo que tenemos que ir de estado en estado la mejor persona para poder preguntar pueden preguntarle a su Define Project pueden preguntarle a Helen Keller o nuestro Parent Liaison si viajo en bus hasta donde llegamos eso depende de cuál bus van a tomar muchos de ellos terminan en algún sitio céntrico en Orlando y entonces de ahí tendrían que ir a tomar un taxi hasta llegar al hotel así que eso es un detalle que tienen que preguntar cuando cuando hagan la reservación para para el hotel entonces aquí también tenemos clarificación del parking es 12.50 al día y el valet es 35 eso es si están alquilando un carro o si viajaron con el carro ok tienen algún otro tipo de pregunta lo más importante que les quiero recordar ahora y la razón por la cual estamos haciendo este webinario hoy es que la el el último día para poder aplicar para las becas ya está bien cerquitita es abrir primero así que este queremos estar asegurando queremos asegurarnos de que tengan la oportunidad para aplicar pero como les dije pueden si pueden no se olviden de intentar este el 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 de su área y nuestro liaison cualquier persona vamos a preguntar porque pueden haber opciones pero hay que moverse temprano y hay que seguir todos los todos los pasos y muy importante claro la registración con la membresía con nuestra fundación si van a hacer una aplicación para una beca ok yo creo que tengo ya todas las preguntas voy a darles una oportunidad más para ver si tienen algún otro tipo de pregunta después del webinario vamos a voy a compartir con ustedes otros recursos de cosas que pueden hacer o puede asistir al campamento que tenía tiene una pregunta puede asistir al campamento con un asistente personal o van solo el en el campamento si van a ir con un asistente personal que tú vas a proveer o que va contigo tendrían que también pagar la registración va a haber personal que van a poder atender a los niños durante el campamento pero si ustedes prefieren que alguien atienda alguien que está con ustedes alguna enfermera que trabaja con ustedes tendría que ser una aplicación adicional ok muchas gracias y déjame ver tienen alguna otra pregunta y en el campamento eso no es algo bajo puertas cerradas ustedes pueden ir en cualquier momento perdón a 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 persona que usted necesite. Pueden ir abuelitas, pueden ir déjame leer la pregunta por completo. Mi hermana quiere ir y ella también aplica para las becas. Solo la familia o solo la familia primaria. No, ustedes pueden aplicar. Recuerden que el máximo es tres personas. Así que pueden y no incluye a la persona con charge. Así que puede ser papá, abuela, tía, hermanos, cualquier tipo de combinación. Y en su entrenamiento de baño no es completo o si los ayudan en cuestión de potty training y si tienen que ir al baño. Nosotros no vamos a hacer la mayoría. Tienen un entrenamiento, pero por el número que vamos a tener de niños en el campamento, vamos a necesitar la ayuda de los padres en alguna de las ocasiones. En alguna otra de las ocasiones vamos a poder hacerlo, pero eso es algo que a lo mejor vamos a necesitar el soporte de los padres y cuando ustedes registran sus niños en el campamento, van a tener una forma de que puedan comunicarse con el campamento y si lo necesitamos los llamamos y trabajamos con eso. Muy buena pregunta. son preguntas muy, muy buenas, muy, muy buenas. Me imagino que la mayoría de ustedes nunca han atendido, si nunca han atendido es una experiencia fenomenal, pero que como les dije al principio puede ser complicado tratar de buscar la forma de llegar, así que para eso estamos nosotros. les voy a dar una última oportunidad por si tienen algún tipo de preguntas y quiero hacer un anuncio muy importante. Vamos a abrir, no sé si ustedes están, si están relacionados con nuestra página de Facebook que tenemos, se llama Char Syndrome. Esa página es un grupo de soporte que hay personas de todo el mundo, pero que mayormente las interacciones son en inglés y yo entiendo que Facebook también hace una traducción cuando hacen cualquier tipo de post que sean en otro idioma, pero nosotros vamos a abrir una, nuestra fundación va a abrir una página de Facebook de soporte para familias hispanas y se va a llamar Fundación del Síndrome de Charge. Así que esa va a ser lo que ustedes van a buscar y voy a encobrir esa información cuando terminemos este webinario y si tienen alguna pregunta pueden contactarse con nosotros. Esa va a ser otra gran oportunidad para poder compartir preguntas y hacer lo mismo que hacemos en la otra página, pero en este momento hablamos su idioma y así pueden también conocer a otras familias y compartir sus experiencias porque muchas veces cuando tenemos nuestros niños con esta condición en particular, hay tantas preguntas y tú que tú te crees que tú eres la única persona que está pasando por eso y se siente muy solitario y no queremos que eso sea el caso, queremos que ustedes sientan y aprendan del uno del otro. Sí, Gloria, este, si Dios quiere, ya esa página está abierta, así que cuando pueden ir a Facebook, busquen Fundación de Síndrome de Charge y ahí va a salir la página. Si no, también vamos a hacer promociones, pero todo esto pasó la misma vez esta semana, el webinario y la página, pero que es importante para que, y corran la voz, todos los papás que ustedes conocen, que hablen español, no tienen que ser de aquí, de los Estados Unidos, pueden ser en cualquier lugar, vamos a desarrollar ese sentimiento de comunidad y nosotros no tenemos barrera. así que ya creo una última oportunidad para preguntas. También estamos trabajando para ver si podemos empezar un, uno de nuestros mensajes, los mensajes que mandamos por los e-mails, por los correos electrónicos en español, tenemos muchos planes, pero somos poquitos, así que estamos esperando uno a uno, pues empezamos la página, empezamos nuestro webinario y pues mientras más seguimos creciendo, más oportunidades queremos hacer, pero nuestro sueño también es poder tener más comunicaciones en español para que se le haga más fácil a nuestras familias. Yo creo que ya, ya preguntaron todas las preguntas que iban a preguntar, ha sido un placer tenerlos ustedes hoy, como dije al principio de nuestro webinario, esto ha sido grabado, así que las personas que no pudieron atendernos hoy van a poder observarlo y cualquier otra pregunta que tengan que no cubrimos hoy, pueden escribirme a Lourdes, L-O-U-R-D-S, arroba charge syndrome punto org, O-R-G, ese es mi correo electrónico y me pueden, se pueden contactar conmigo si necesitan cualquier ayuda. Aquí quedamos y espero verlos a todos en Orlando, empiecen a empacar, empiecen a registrarse y los vemos pronto. Muchas gracias.